Hola Almudena, ¿qué tal estás? Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a la Fundación Estrella ONG con un precioso proyecto pensado para niños con necesidades de España y el Congo. Iniciado por tres jóvenes universitarios a los que más tarde se fueron uniendo una entidad más y varias entidades, haciendo con ella una colaboración en todas sus actividades para que éstas pudiesen hacerse realidad. ¿Qué tal Almudena, qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal estás? Pues bien también, bien también. Tú eres una de las pioneras de la ONG, así que ahora te voy a pasar con el equipo para que sean ellos los que te hagan la entrevista, porque es todo el equipo el que te va a hacer la entrevista. Pues te paso con ellos. Genial. Ahora sí, Miriam. A ver, Miriam. Ay, perdón. Hola, Almudena. ¿Cómo y cuándo nace Estrella ONG? Nace el pasado 1 de marzo. Después de haber colaborado, la fundamos, Carlos, Jaime y yo, después de haber colaborado en distintas asociaciones, decidimos dar un paso más y crear la asociación Estrella ONG. Pues seguimos con las preguntas. Patricia. Hola, soy Patria, Almudena. Hola, encantada. Yo creo que ya lo has contestado, pero bueno. ¿Quiénes empezasteis el proyecto? Sí, Carlos, Jaime y yo. Somos tres amigos que después de un tiempo colaborando decidimos dar un paso más. Qué bonito. Hola, Almudena. Soy Rocío. Hola, Rocío. ¿Por qué España y el Congo? Pues el año pasado empezamos el proyecto solo en Madrid, pero decidimos ampliarlo un poco más y al final repartimos 750 mochilas no solo en Madrid, sino también en alguna comunidad autónoma más de España. Y además enviamos material a un campo de refugiados en los Balcanes y a la República Democrática del Congo. Maravilloso. Qué bonito. Hola, Almudena. Soy Alba. Hola, Alba. ¿Qué pensáis solucionar con vuestra ONG? Bueno, nosotros a raíz de la pandemia por COVID-19 nos dimos cuenta la crisis económica a la que muchas familias se estaban encontrando y bueno, pues queremos ayudar a esas familias para que todos los niños puedan acceder a la educación en igualdad de condiciones. Hola, soy Alba. Hola, Alba. Es que lo tenemos repetido, ¿sabes? Las Albas se repiten. Tenemos una Alba más madrugadora y la otra un poco más tardía, pero las dos son el amanecer. ¿A cuántos niños alcanza más o menos vuestra obra? El año pasado repartimos 750 mochilas y como tuvimos tan buena acogida en el proyecto, pues decidimos, hemos decidido triplicar la cifra y este año nos hemos propuesto entregar 2.500 mochilas. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Hola, Almudena. Soy Melanie. Hola, Melanie. Una pregunta, ¿qué se encuentra cada niño en su mochila? Bueno, pues nosotros hemos dividido las mochilas según la edad de cada niño y hemos preparado tres tipos de mochilas. Una de niños de 3 a 6 años, otra de niños de 6 a 12 años y otra de 12 a 16 años. Entonces, pues a cada mochila le metemos lo básico, tipo bolígrafos, lápices de colores, bueno, lápices normales, gomas de borrar, tijeras, pegamento, cuadernos y luego según su edad, pues por ejemplo, a los más mayores les metemos también calculadora y un set de geometría. A los pequeñitos les metemos también rotuladores, lápices de colores, pegamento, tijeras. Así que bueno, según su edad, pues les metemos lo que... Según las necesidades de cada etapa escolar, claro. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Hola, Almudena. Soy Juan. Hola, Juan. ¿Qué otras entidades colaboran con vosotros? Pues nosotros hemos colaborado con distintas asociaciones, tanto organizaciones como asociaciones vecinales. Además, también hemos colaborado con diferentes parroquias, diferentes colegios, que son los que nos ponen en contacto, bueno, además de las familias a las que nosotros atendemos durante el año, distintos colegios nos pasan el contacto de las familias que necesitan las mochilas que les entregamos. ¿Aceptáis donaciones particulares? Sí, es una parte muy importante del proyecto. Nosotros, aparte de las donaciones de empresa, recogemos material escolar, mochilas, también libros de texto y libros de lectura de particulares. Y recogemos material nuevo y de segunda mano, siempre y cuando esté en buen estado. O sea, todo lo que el niño quiera recibir. O sea, que nos gustaría recibir a todos. Hola, soy Samuel. Hola, Samuel. Hola. ¿Cómo colabora Taxi Madrid? Ah, pues muy buena pregunta, porque la verdad es que los taxistas están colaborando con nosotros desde el año pasado. Ellos nos ayudan, tanto recogiendo las donaciones, sobre todo particulares que tenemos. Así que cualquier persona que quiera colaborar con el proyecto nos puede contactar y los taxistas o nosotros podemos pasar a recogerlo. Y además ellos organizan pequeñas recogidas en diferentes comercios. Aparte, ellos también donan material escolar. Así que la verdad es que su colaboración es muy importante porque nos ayudan mucho. Muy bien, pues seguimos. ¿Ayudáis a obras, fundaciones u ONGs? Sí, estamos en colaboración con distintas asociaciones y ONGs también, como por ejemplo una que se llama No Name Kitchen, que atiende a personas en los Balcanes, en Ceuta y Medilla. También la asociación Ángeles Urbanos. También colaboramos con, por ejemplo, organizamos, o sea, también colaboramos con Somos Tribu en Vallecas. Hemos colaborado, o sea, que colaboramos con distintas asociaciones, parroquias y ONGs. ¿Matricia? ¿Colaboran empresas de material escolar con vosotros? Sí. Nosotros, o sea, muchas empresas han querido colaborar con nosotros y nos donan material escolar. La verdad que es una parte muy importante del proyecto. Son muchas las empresas que han colaborado, pero así que se me ocurra, pues, Vic, por ejemplo, Fibon, Hamelin Brands, a ver, Finocamp, por ejemplo, pero son muchas más las empresas que colaboran con nosotros. ¿Qué te gustaría contarnos que no te hayamos preguntado? A ver, yo tenía aquí algunas cosas apuntadas. A ver, los libros de lectura. Para nosotros es muy importante también fomentar la lectura de los niños y las niñas. Claro. Entonces, en cada mochila les metemos un libro de lectura, así que también recogemos libros de lectura de cualquier edad y libros de texto. Ajá, maravilloso. Bueno, pues, creo que hacéis una labor preciosa, una labor, pues, insustituible, que es muy, muy, muy necesaria, que, bueno, es tremendo como habéis crecido, triplicado en un solo año, con los jóvenes que sois y con, bueno, pues, esa fuerza que tenéis, os coméis el mundo y creo que es una maravilla. Muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa para contarnos esta experiencia vuestra. ¿A dónde se puede escribir o cómo se puede contactar con vosotros? A través de nuestro correo electrónico, que es info arroba estrella ONG punto es, o visitando nuestra página web, www.estrella ONG punto es, o a través de nuestras redes sociales, el Instagram es arroba estrella ONG, y el Twitter es arroba info estrella ONG. ¿Nos repites lo primero, el correo, que es lo más utilizado? Info arroba estrella ONG punto es. Info arroba estrella ONG punto es, para que no se les olvide, si no tenían a tiempo, lo publicaremos también en nuestro Facebook, para que podáis, lo puedan leer nuestros oyentes con tranquilidad, con el papel y el bolígrafo a mano, y puedan ponerse en contacto con vosotros, y aprovisionaros de todo el material que necesitáis, para que esas donaciones sean cada vez mayores, y más extensas. Material escolar, mochilas, libros de lectura, y libros de texto. Pues muchísimas gracias. Tanto nuevo como de segunda mano. Eso es, y segunda mano, que esté bonito, con nuestro doctor, y que esté deteriorado. Pues muchísimas gracias, y que sigáis triplicando, y triplicando, y triplicando vuestra obra, que es una obra preciosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por las preguntas, y gracias al programa, por habernos dado la oportunidad, de difundir el proyecto. Un abrazo, y sabes que aquí siempre tienes una ventanita, para comunicarte, cada vez que hagáis algún evento, alguna cosa que necesitéis, que los oyentes puedan participar, pues aquí tendrás siempre tu puerta abierta. Un abrazo, Almudena. Muchísimas gracias. Adiós. 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 Adiós.